Bienvenido Nico, bienvenido al podcast. Hoy tengo un invitado bastante especial. De hecho Nico, no te comenté, pero nunca pensé que iba a poder conseguir a alguien que trabajase donde trabajas tú para que participara en el podcast y que aparte hablar español. Era como, bueno, son demasiados filtros para esto, pero se logró. Así que nada, Nico, bienvenido al podcast. Me encantaría que te presentes y le digas a la gente quién eres y qué haces. Feliz estar acá, Cris. Y eso que nos conectamos, nos conectaron a través de Twitter. Ey, tipo, entrevista a Nico. Y nombraste un DM y me dijiste, ey, te quiero entrevistar y te dije, perfecto, hagámoslo. Y fue así, literalmente. La magia de escribir a una persona de decir, ey, me gusta lo que haces, quiero hacer esto contigo. Y la otra te dice, perfecto, hagámoslo. Es súper fácil. Así que es un gusto estar, Cris, acá. Bueno, te comento, yo soy diseñador de producto de WhatsApp. Trabajo en Meta en San Francisco. O sea, elegí trabajar en San Francisco, pero tenemos oficinas, la oficina central de Meta de Facebook. Está en Menlo Park, que es a una obra de San Francisco. Pero yo hago oficina en el edificio de San Francisco. Nico, viene acá porque básicamente tiene una historia bastante inspiradora que él me la resumió como en 20 segundos. Y uno diría, bueno, si la puede resumir en 20 segundos porque grabaron episodio. Pero en realidad sé que hay varias anécdotas por allí interesantes. A mí me gustaría, Nico, que le comientes a la gente más o menos cómo comenzó tu historia y cómo llegaste hasta donde estás ahora y qué sacrificios o esfuerzos tuviste que hacer para poder llegar hasta donde estás ahora. Perfecto. A ver, voy a empezar donde estoy hoy y luego retroceder en el tiempo unos 10 años más o menos. Yo hoy, como dije, soy diseñador de producto de WhatsApp. O sea, lo que tenemos ahí en el teléfono, tengo la fortuna de poder ser yo uno de los pocos diseñadores que están dentro de la compañía que efectivamente está haciendo ese diseño, ¿verdad? Claro. Pero, ¿cómo llega acá? Uno se imagina, ok, para llegar a meta hay que tener un PHD, haber trabajado en la NASA, haber creado una empresa que compró Google y luego ahí quizás te pueden entrevistar. No, es tipo, yo soy de Paraguay. Nací, crecí en Asunción. Fui a Buenos Aires a estudiar publicidad. Yo nunca estudié diseño. Yo no, yo no, hasta hace poco, hasta hace unos meses atrás no me consideraba un diseñador. Yo quería ser publicista. Yo dije, como mi papá, yo quería ser como él y que él era publicista. Traté en una agencia de publicidad. Nada que ver con la tecnología. Estamos hablando ya de una agencia tradicional, esa que hace la publicidad para la tele, para el diario, para todo eso. Igual siempre tuve una fascinación por lo digital y todo eso. Me fui a Buenos Aires a estudiar publicidad, pero bueno, terminé haciendo como algunas cosas freelance de diseño de aplicaciones, lo que antes se conocía como un diseño UI, UX. Claro. Era yo eso el que hacía, tipo, algunos trabajitos aquí y allá como para ganar un poquito de dinero y sostentar mis gastos de estudiantes. Nada, terminé la universidad, volví a Paraguay, volví a Asunción y trabajé en comunicación corporativa, en relaciones públicas, en publicidad, nada que ver con este mundo, ¿verdad? Claro. A lo que voy con esto es que el primer punto es no hace falta ser un diseñador. Si yo quiero ser un diseñador y trabajar en Google, en Facebook, en WhatsApp, en Apple, en lo que sea, o remoto, pero yo digo, pero soy arquitecto, pero soy contador, pero soy abogado. Bueno, perfecto. A partir de ahora puedes empezar a aprender a ser diseñador y poder auto enseñarte las herramientas, practicar y todo eso, convertirte en un diseñador. La historia de cómo llegué acá empieza con esas historias de que uno dice, que hasta ahora para mí yo las cuento y comparto porque me parece que es una de esas historias que no crees. Que parece de mentira, que tú dices, no, no puede ser, es una película. Exactamente. La razón por la que yo terminé trabajando en WhatsApp es porque me quedé, yo estuve desempleado, me echaron de una empresa justo al comienzo de la pandemia y con el peor timing del mundo era noviembre del 2020, un mes antes de fin de año, o sea, con un tacto espectacular de mis empleadores diciendo, súper bien, casi que terminaste el año con nosotros. Chao. Estaba a siete meses de casarme, o sea, se cayó el mundo de repente, o sea, yo tenía un cargo gerencial en un medio de comunicación súper, súper bien, con un buen salario, digamos, creo que era algo así como 2.500 dólares más o menos, que para una persona que tenía pocos gastos es un muy buen salario, ¿verdad? Incluso para toda Latinoamérica es un súper buen salario. Yo estaba cómodo, estaba tranquilo, me veía ahí y llegó, y con la pandemia se fue mi trabajo. Y ahí fue tipo, ok, ¿qué hacemos? Es momento de, había dos opciones, o morir o reinventarme. Obviamente tuve que elegir la segunda opción que era, ok, ¿qué hago? Entonces dije, ok, vuelvo al mundo de la tecnología, al mundo del diseño, donde ya había estado en la universidad, había hecho algunos que otros proyectos a lo largo de mi carrera. Y yo llevaba años sin trabajar como diseñador, sin trabajar, sin haber tenido un contacto con empresas, ni siquiera sabía que quería el mercado. Pero dije, bueno, lo que más rápido me sale es ponerme a diseñar. Entonces, ¿qué hice? Creé un porfolio y decía, no tengo un porfolio. Me inventé un porfolio realmente. Claro. ¿Cómo te inventás un porfolio? Me imaginé tres aplicaciones y diseñé tres aplicaciones inventadas de principio a fin. Completa, la aplicación completa. La aplicación completa. Aparte, eran aplicaciones irónicas, que ni siquiera eran tan reales, eran completamente falsas, como una aplicación para que los presos de una prisión de máxima seguridad puedan pedir la comida o desbloquear un nivel y habilitar una radio AM y FM para tu celda. O había un porfolio que decía, están acuchillando a alguien. Reportar. Era como todo muy irónico. Como no tenía, entonces dije, voy al extremo a decir, vamos a hacer algo inventado y que sea por lo menos divertido ver los casos. La verdad que mucha gente lo tomó muy bien, ese porfolio de productos irónicos como una app de meditación, pero la meditación lo que te hacía es que te generaba daddy issues. O sea, te daba más inseguridades de lo que yo tenía. Como diciendo, tipo, había un podcast que ponías play y te decía, ¿por qué tus amigos no te quieren? ¿Qué te interesa tu viaje a Machu Picchu? Cosas así. Muchísima gente me escribía después y decían, hey, tu porfolio está genial, me encanta. Me parece súper divertido. Nunca nadie se dio cuenta, me parece, que no había nada real ahí. Pero lo que podían ver era el diseño y la creatividad y todo eso. Lo que hice también fue durante 30 días, desde el primero de diciembre hasta fin de año, todos los días, una vez por día, subir un post a Drupal. Era, ¿qué puedo hacer? Una o dos pantallas por día, eran un par de horas que le dedicaba. Lo que logré en 30 días fue tener 3 o 4 aplicaciones completas de principio a fin, con un case tag bien hecho. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Por qué la problemática? ¿Los objetivos? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cómo funciona? Blah, blah, blah. Y decisiones de diseño. O sea, entrados al case tag, por más que sea falsa la aplicación, era toda una justificación teórica, entre comillas, de por qué esta aplicación funcionaba. Y esto, hoy en día, está todavía en vivo. O sea, la gente si va ahora al drivel de Nico, ¿lo encuentra? No, ya no más. Hubo ahí, tuvo una etapa de, ok, ya no, estos diseños, ya no me representan y empecé de vuelta. Pero lo que veo con 30 días después, tenía los 3 case studies y tenía 30 posteos en Ribbon. O sea, había algo de repente, de no tener nada, a un mes después tenía algo. Y en ese tiempo, también, durante todos los días de mi vida, me despertaba, hacía diseño y contactaba a founders de startups pequeñas, diciendo, hey, acá está mi portfolio, hay case studies, acá está mi drivel. Me encantaría conocerte, me gusta lo que hacen porque, no sé, insert aquí, una pequeña pasión de lo que ellos hacen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me parece genial que están haciendo, digo, entraba a la página, ah, son una app para tal cosa. Ah, me parece genial que están haciendo una app para tal cosa. Claro, tal cual. ¿Esto lo hacías por LinkedIn, este contacto, o por dónde? Claro, por LinkedIn. Por LinkedIn, ok. Y contactaba 10, 10, 15 por día. Durante 30 días estamos hablando de 300 contactos enviados a founders. Y en 30 días, literalmente haciendo ese ejercicio, yo el 5 de diciembre empecé a trabajar en una startup que me pagaba 5,000 dólares por mes. Si ya estabas duplicando el sueldo. De estar desempleado, pasé a ganar el doble de lo que ganaba cuando estaba empleado como un gerente de una empresa tradicional en Latinoamérica. Increíble. En 30 días, haciendo eso. Yo seguí haciendo ese, como ese hábito se me quedó. Me despertaba, lo primero que diseñaba era 2 o 3 pantallas, la subía a Dribble, listo. Y a los 2 meses tenía 60 posteos, 3 o 4 case studies. Tenía también un trabajo real donde había hecho como una presentación en Google Slides con un portfolio review de mis trabajos, mis trabajos favoritos. Por qué son mis favoritos, por estas razones, los desafíos que tuve en este, mis iteraciones de empecé con este diseño, luego este no funcionó, fui por acá, este no funcionó, esto sí funcionó, llegué a esta conclusión. Tenía como una linda presentación hecha con casos reales, que ya era este primer trabajo que encima me pagaba muy buen dinero. Y lo que había hecho también es, y luego vamos a hacer un review, un resumen de todo lo que yo hice para hacer los pasos para los oyentes del podcast. Lo que hice fue optimizar mi LinkedIn. ¿Qué significa optimizar? Es decir, poner las palabras claves que los reclutadores están buscando en tu LinkedIn. Entonces, cuando entran a buscar talentos de diseño de producto, el mío aparecía primero. Entonces me empiezan a contactar empresas más grandes, empresas que decían, güey, espera un momento, tipo Netflix me contacta. Claro. Contacta Apple me contacta. Y yo así, tipo, hey, qué onda esto, esto es real. ¿Qué está pasando? Y dentro de todas esas empresas, que cuando muchas veces me pasaba que decía, mi LinkedIn decía Miami. Yo estaba en Asunción, no estaba en Miami. Hey, entonces te mudarías a Los Ángeles y le decía, uno, no tengo visa, dos, me voy a casar ahora y creo que no más. Estoy buscando un trabajo remoto, perfecto. Aparece una empresa que es la que me contrata a los dos meses y medio de haber empezado con esta bastarda pequeña. Y me ofrece, dentro de todas estas ofertas, me ofrece 17 mil dólares por mes para ser diseñador de productos de la empresa. ¿Qué pensaste cuando te hicieron esa oferta? ¿Te desmayaste? ¿Dijiste nada? ¿Me están estafando? ¿Hay algo raro? No, todo eso al mismo tiempo por tres. Claro. Y estamos hablando dos meses y medio de haber empezado en una empresa, más un mes de haber estado desempleado. Tres meses y medio de haber estado desempleado a tener una oferta de 17 mil dólares por mes de salario. Que el banco, cuando empecé a cobrar mis primeros sueldos, me llamaba y me decía, esto no es real. O sea, ¿cómo te vas a cobrar esto todos los meses? Me decía. Claro. El del teléfono te decía, ¿cómo trabajo en donde trabajas tú? Por favor. Sí, no, me tomó seis meses que me creyeran que ese es mi salario. El gerente me llamaba, pero tenemos un giro de 17 mil dólares a tu cuenta, necesito que me mandes el contrato traducido por un traductor oficial, porque no me creían. Pensaban que estaban lavando dinero, que vendía drogas, algo así. Y yo le dije, no, yo soy diseñador, nada más yo soy. Entonces pasaba eso. Bueno, esta empresa me permitió muchas cosas. Trabajar remoto, porque era una empresa que contrataba de manera remota a los empleados. Aprender a trabajar con una empresa, creo que fui el empleado 120, 130. Claro. Al año, éramos 450 personas. Era un crecimiento exponencial, gigante, aceleradísimo. Claro. Aprender a trabajar con un project manager, aprender a trabajar con un design manager, aprender a trabajar con otros pares de diseño, con el equipo de trabajo cross-function, que le dicen que es trabajar con programadores, con ingenieros, con gente de negocio, con consumer support, todo eso. Fue una experiencia espectacular, ¿verdad? Y encima me pagaban una fucking fortuna. Demasiada, sí. Sí. Y lo interesante es cuando ellos me hacen la oferta, porque acá en Estados Unidos las empresas te ofrecen el salario de forma anual. Sí, claro. Total compensation. Tu compensación anual es, creo que era 190.000 más o menos. Y obviamente que lo primero que cuando me llega a eso, le quería decir, ok, y encima los sábados me voy y te lavo el auto, le quería decir. O sea, era una cosa demasiado genial, ¿verdad? Claro, claro. Y lo que dice el manual es, no se acepta la primera oferta. La primera oferta es baja. Tienes que dejar de pensar, dame un par de días. Coincidentemente yo estaba negociando con Apple y Netflix, también ofertas de trabajo con ellos. Entonces le dije, mira, tengo una oferta de Apple y de Netflix. Mentira, no tenían la oferta. Pero estaba negociando con ellos. Y me dicen, oh, wow, ok, déjame rever con mis precios y ver que puedo ofrecerte más. Claro. Y encima tenía esa oferta en el mail, que era cuestión de aceptar y empezar la semana siguiente. Creo que demoré como una o dos semanas, le hice una contraoferta, me demoré otra semana en responder. Y yo no le conté a nadie esto y como que tenía eso atragantado de medio de la garganta, habrá una oferta ahí. Hasta que un día, bueno, le digo, le llamo y le digo, ok, acepto esta oferta. Pero, como si fuera poco, empiezo en marzo y yo en abril me quiero ir de luna de miel 20 días. Así que quiero que me paguen también. Y no me descuenten de vacaciones, las vacaciones de eso. Entonces yo me dijeron, perfecto, te aceptamos. Mira. Y así fue como empecé a los dos, eso pasó a los dos meses y medio de haber empezado. Pasaron ocho, nueve meses, apenas, que he estado ahí. Y me escribí de vuelta, la que me escribió de Apple, me escribí de DoorDash, que es tipo un rapi. Ese es el robotsito, ¿no? No, DoorDash es tipo rapi o pedidos ya para Estados Unidos. Ah, ok. Y me escribe WhatsApp. WhatsApp, algo que jamás me imaginé que sería factible poder trabajar acá. Yo llevaba ocho o nueve meses trabajando ahí. Hice las entrevistas, fueron entrevistas muy intensas, muy complejas, de siete rondas de entrevistas con diferentes ejercicios, exámenes, presentaciones, miles de casos. Conclusión, llega el día y me dice, ok, nos gustó tu perfil y nos gustaría seguir adelante con esta oferta. Acá está nuestra oferta de trabajo. Te ofrecemos esta cantidad de salario, base, más un bono de bienvenida, más acciones anuales, más un bono anual. Y además te damos la visa de trabajo y te mudamos a vos y a tu familia a California. Eso ocurrió hace, yo estoy acá hace ocho meses trabajando en WhatsApp y eso ocurrió trece meses después de haber estado desempleado, de haber dicho, ok, qué mierda, algo de mi vida, necesito un trabajo. Un año después me encontré trabajando en WhatsApp. Y es increíble, ¿no? Porque si yo hago como un, no un recuento, pero si yo evalúo por los puntos importantes, podría destacar constancia, obviamente, es clave. Y también tienes una capacidad fuerte de negociación, ¿no? Y de aguantarte las ganas. Algo me dice que eres buen jugador de póker, no sé si juegas póker, pero deberías ser buen jugador. Realmente, a ver, la razón por la que aprendí a negociar y la que aprendí a entrevistarme primero para luego negociar es porque durante esos, no es que tuve una entrevista con la primera, una con la segunda y una con WhatsApp. Tuve por lo menos unas cuarenta y cinco a cincuenta entrevistas con diferentes startups de diferentes tamaños, países, industrias, agencias, como freelancer. O sea, entrevisté, me postulé a trescientas empresas en dos, tres meses. Entonces, me postulé, hablé con trescientas, me rechazaron doscientas cincuenta, me quedaron a cincuenta, pero fue el ejercicio de entrevistar y ir a la primera entrevista y decir hola, me llamo Nicolás y que me digan, ok, no queremos trabajar contigo, le dijimos a otro candidato. Ok, rever qué dije, qué hice mal, e inclusive ver las caras de los entrevistadores cuando decía algo, ah, ok, esto no les gusta o esto sí les gusta. Entonces, bueno, fui armando como un camino hasta que hoy en día puedo hacerlo así, casi de memoria, como un discurso. Pero fue una cuestión de hacerlo muchas veces y obviamente yo no apunté a WhatsApp el primer día. Ahora podemos hablar, digamos, de cómo hacerlo efectivamente, pero ese fue mi proceso, no es una cuestión de, ok, ¿qué hago? Y me escriben mails, o sea, tuvo un proceso y hubo un proceso de aprendizaje, de práctica, de error y todo eso. Claro, sí, me parece súper interesante, si quieres ahora nos dices como recomendaciones de qué hacer para las personas que les interesa trabajar en las antiguas FANG y hoy en día no sé cómo se llaman, MANG, no sé cómo se diría. Y también me parece interesante que, nada, esas recomendaciones de cómo conseguir sus trabajos que básicamente te ayudan a migrar del país, ¿no? También, o sea, es un montón a ti y a tu familia, ¿no? Y es una cuestión de decisión también, porque es una cuestión de, ¿me quiero ir a vivir a California o no? Por ahí no me interesa, me interesa Europa o me interesa viajar por el mundo y cobrar 15 mil dólares de sueldo. Quizás sea un sueño y una meta perfecta antevalida. Lo que yo creo es que el primer punto que siempre aclaro es que yo no tengo nada extraordinario. Yo estaba trabajando en una empresa paraguaya donde nadie me conocía en Estados Unidos, donde no tenía exposición a la industria de tecnología, hasta que un día decidí que quería hacer eso. O sea, no tengo nada realmente extraordinario que diga. Yo no tengo un premio Nobel en diseño o lo que sea, o gané un premio internacional. Tenía así una acumulación de varios años de experiencia y trabajo que juntos parecía como algo, ok, una experiencia. Pero lo que yo quiero como mi meta, digamos, en estos tiempos de haber hecho esto, es ir a la gente, hacelo, reinventate y ganar mucho dinero. Yo quiero que la gente, después de este podcast, que se ponga a hacer lo que tiene que hacer y en tres meses estoy ganando ocho mil dólares por mes, estoy ganando doce mil dólares por mes. O me acaban de contratar de Google y me estoy mudando a San Francisco a vivir ahí porque escuché este podcast. Y lo que digo a la gente es posible. O sea, yo soy la prueba fiel de que es posible. Tal cual. Sí, porque aparte, para todo el mundo que está escuchando, o sea, piensen que Nico tuvo que retomar diseño después de muchos años. O sea, eso significa que tuvo que aprender todas las herramientas de nuevo. Como dijiste, no tenías clientes, no tenías nada. O sea, no estamos hablando de una persona que venía trabajando en diseño y de repente dijo, bueno, déjame ponerme las pilas. No, estabas haciendo otra cosa y de repente dijiste, déjame retomar esta cosa que también me gustaba. Totalmente. De hecho, inclusive hoy me toca trabajar con gente talentosísima en WhatsApp, que creo que es de un pool global. Somos poquísimos diseñadores, por lo tanto, la calidad de los diseñadores con los que yo trabajo son increíbles. O sea, y a lo que voy con esto es, mis compañeros y mi jefe, mi design manager, no es diseñador, es arquitecto. Fue a Google luego, antes, ahora están en WhatsApp, pero no es diseñador, no fue a la universidad a estudiar diseño, estudió arquitectura. Mi diseñador con el que trabajo en el mismo equipo, creo que estudió en México algo como, algo de sonido, producción de sonido, una cosa así. Interesante. O sea, de los tres, ninguno es diseñador. O sea, son todos con perfiles integrales, digamos. Y hoy, ¿somos diseñadores? Sí, somos tres diseñadores. Así que, si sos contador, o no tenés estudio universitario, o no tenés carrera, o sos abogado, o lo que sea, podés. Me encanta. Y si tuvieses que hacer como esta lista que habíamos hablado, ¿no? Tipo terminar el episodio con una lista de, no sé si de pasos, porque seguramente cada quien tendrá que acomodarse, ¿no? Pero esa lista de recomendaciones. Hay unos ejercicios que tienen que hacer que le garantizo de que va a funcionar. Si hacen estos pasos que yo hice, y que le hice hacer a unos amigos y les funcionó, les garantizo que va a funcionar. Le doy otra anécdota, una última anécdota de motivación para todos los que están escuchando. Me escribió una persona, me dijo, mira, yo soy diseñadora gráfica, vi lo que hiciste, me encantaría aprender. Pero no tengo experiencia laboral. Acabo de irme a la universidad, tengo cero experiencia laboral. Y hoy en día estoy trabajando, pero como diseñadora junior, me pagan algo así como 400 dólares, 300, 400 dólares por mes. ¿Cómo puedo hacer? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vas a hacer todos estos pasos, y vas a contactar a una startup, y vas a pedirle trabajar como pasante. ¿Ok? Me escribió a los tres meses, hice todos los pasos, hoy estoy trabajando en una startup, como pasante, me pagan 3.000 dólares por mes. No te lo puedo creer. Sí. Ok, ahora, ¿cómo hizo eso? Vamos a hacer los pasos. Uno. Claro, claro. Decidir. Quiero ser esto, perfecto. Selo, y dale para adelante con esta decisión de vida. Es una decisión de vida, sí. Es una cuestión de, güey, me considero diseñador a partir de ahora, vivo el diseño día y noche. Me despierto y miro diseños, miro Behance, miro Dribble, miro series de Netflix de diseñadores. Estudio a los diseñadores, ¿por qué hacen esto y cómo hacen esto? Y trato de replicar esto en Figma, trato de replicar esto en Photoshop, trato de replicar lo que sea. Primer paso es sentirse uno, un diseñador de productos o un diseñador gráfico o de marketing o de branding, de lo que quiera. Ok. Segundo paso es crear una presencia online. Sí. Que si yo me voy a vender en internet, tengo que tener una presencia profesional en internet. Si mi porfolio, si ni siquiera tengo un porfolio y quiero vender soluciones digitales, empezamos mal. Crear un porfolio, una presencia profesional, una buena foto, pedirle a un amigo fotógrafo que te haga un buen foto, un retrato, pone eso. Vete bien en tu presentación. Es tu local en el centro comercial donde la gente va a comprar y te puede comprar. Subir, no tengo case studies, no tengo porfolio, yo tampoco tenía. Y qué hice fue ponerme a diseñar tres case studies en profundidad. Es decir, agarrar la app del banco que yo tengo, que posiblemente se vea como la mierda y funcione aún peor, y reiseñarla. Esta es mi versión de este banco. Estos son los errores que yo veo. Este botón es muy pequeño, hay inconsistencia en estas tipografías, estos colores no tienen suficiente contraste. Miles de errores básicos que sí o sí tienen. Rediseño y pongo el antes y el después. Tiene que haber un contraste. Guau, ah, ok, sí, se ve lindo. Hago eso lo mismo con el club social al que soy socio. Hago eso con mi universidad. Les regalo esas aplicaciones a esos lugares. Si les gusta, imagínense, la universidad agarra y dice, perfecto, nos gusta, vamos a hacer una app en base a lo que nos hiciste. Tienen una aplicación que van a decir, yo hice una aplicación para una universidad en mi país y usan más de 5.000 estudiantes. Guau, en Estados Unidos eso es mucho. Y es tipo, no, pero le hice un fin de semana. No le digas eso. Claro. Ok. Primer paso fue crear nuestra presencia online. Tenemos ya 3 case studies. Subimos un diseño por día. Es como ir al gimnasio. El primer diseño no va a ser lindo. Y les va a tomar mucho tiempo. Van a ser 2, 3, 4 horas, 5 horas para hacer una pantalla. A los 30 días van a estar alzando mucho más peso en el gimnasio. Y van a estar sacando una pantalla en 40 minutos, en media hora. Y al final del mes van a tener 30 publicaciones hechas. Para que una persona vaya y mire, guau, y otro, y otro, y otro, y otro. Copien mucho. Siéntanse tranquilos de copiar los buenos diseños. Las cosas buenas hay que copiarlas. No te digo subir algo que no sea tuyo, pero entrar al Tripoli y ver qué es el posteo más popular hoy. Ah, y tratar de replicar eso. ¿Cómo hizo esta técnica? ¿Por qué la sombra de este es más oscura que esta? Me gusta más este, este tono azul. Claro, como ir desarmando esos diseños que son populares y decir, ¿por qué son populares? Y comenzar a... Claro, ¿qué hizo que este diseño sea popular? ¿Y por qué se ve tan bien? ¿Será porque el borde es mucho más sutil? ¿El borde redondeado son 4 píxeles, no 17 píxeles? ¿Por qué los márgenes son tales? Y tratar de hacer eso de vuelta. Ok, perfecto. Tenemos lo más importante, el primer paso, que es una presencia online. Ahora, vamos a LinkedIn. Creamos un perfil con la foto que nos sacó nuestro amigo fotógrafo. Título Product Designer. Si tienen más años, pongan Senior Product Designer o Junior Product Designer. Pongan un About Me. Busquen, vayan a un perfil de un diseñador de producto que trabaje en Google, en Facebook, en Apple, en lo que sea. Y vean cómo hacen ellos. Copien y peguen en su perfil cambiando los datos que ustedes tienen. Pongan, tengo 4 años diseñando productos. Yo tengo menos. Pongo, tengo varios años trabajando en producto. Tengo 10 años. He realizado X cantidad de aplicaciones a lo largo de mi carrera. O sea, háganlo. Háganlo en inglés también, obviamente, para llegar a estos clientes de Estados Unidos. En su experiencia laboral, pongan en bullets, en puntos, 3 puntos que hicieron de forma medible en su trabajo. Es decir, diseñé una aplicación. Ok. ¿Qué logré con esa aplicación? Subimos la cantidad de usuarios a un 39% mensual mes a mes. O fue descargado más de 2.500 veces. O recibimos tantos premios. O con este rediseño logramos mejorar la retención de usuarios a un 17%. O sea, lo que hice y cuánto impactó en mi empresa o en mi proyecto en porcentaje. Mensurable. Ok. Tenemos hecho el segundo paso que es LinkedIn. Primer paso, porfolio. Segundo paso, LinkedIn. Tenemos la presencia online lista. Ok. Tercer paso, empezar a contactar a founders. Ir a buscar a empresas pequeñas. Hay una página que se llama workatastartup.com. Así es. Súper sencilla. Que es de Y Combinator. Y Combinator, la aceleradora de startups más importante del mundo. Tiene una plataforma para conseguir trabajo. Literalmente. Ahí pongo startups de 1 a 5 personas. De 5 a 10. De 20 a 50. Más de 300. Vayan a las pequeñas. Vayan a las de 1 a 5 personas. Que posiblemente sea el founder y su co-founder y nadie más. Díganle. Ey. Estuve viendo su página. Me encanta el proyecto que están haciendo. Entra el tema. Yo soy diseñador. Y acá está mi portfolio. Charlemos. Hagan eso por 10 por día. Durante todos los días. Durante 30 días. Sí. ¿Qué pasa si? ¿Y qué va a pasar a los 30 días? Tienen 300 personas contactadas. Tienen 30 posteos de Dribweb publicados. Tienen posiblemente 10, 20 respuestas de mails que te dicen que están muy interesados o que no están muy interesados. Gente que te entrevistaste 4 o 5 entrevistas. Aprendiste a entrevistarte. Aprendiste a entender lo que te preguntan. Aprendiste a presentar tus proyectos. Posiblemente no consigues un trabajo de buenas primeras. Ojalá sí. Pero seguí haciendo el segundo mes. Si haces esto, dos meses son 600 personas a las que contactaste. Claro. Y ya solamente por probabilidades ya algo tiene que salir. Es el efecto de interés compuesto. El compound effect. Ajá. Claro. Esto. Estoy hablando. No. Te fuiste a recorrer casa por casa. Local por casa. Sin sacarte los pijamas te estoy haciendo hacer todo esto. Claro. Desde la cama. Literalmente. Y empezar a entrevistar. Empezar a ver qué pide el mercado y ofrecer. Entrar a un job description. Ver que en LinkedIn dice. Buscamos senior product designer en tal. Ver qué piden. Y ver. ¿Yo tengo esto? Sí tengo. Ok. Pongo en mi currículum lo que yo hago. En base a lo que piden. No le doy algo. Ah. Y además soy cocinero. Además soy. Sé manejar camiones. No piden eso. No les de información que no piden. Los americanos son muy pragmáticos en ese sentido. O sea. Y es contactar. Presencia online. LinkedIn. Contactar. Entrevistar. Y el cinco es. Agradecerle a Nico por haberme conseguido un trabajo de por lo menos 5 mil dólares por mes. Claro. No. Me encanta porque. Yo hace un tiempo atrás. De vez en cuando lo comento en el podcast. Yo trabajé en Sony Pictures. Pero trabajé como diseñador digital. O sea. La persona esta que hace los posters y todo eso. Y yo llegué a eso. Porque. Hice. Una fotocomposición por día. Y durante 90 días. Y la subí a Instagram. Y una vez conseguí una publicación de Sony. Que buscaba una persona en Argentina. Y yo qué sé. Y me postulo. Y hubo como negociación. ¿No? Tipo. Ah. A ver tu portafolio. Y yo qué sé. Y de repente me dicen. ¿No tienes algo más? Y yo le dije así. Bueno. Mira. Aquí está mi Instagram. Que yo hago esto. Y ahí fue que me hicieron la oferta. Monetaria. ¿No? Entonces. Es interesante. Porque. Porque digo. Claro. Es como lo que yo hice. Pero versión gigante. Y versión más alargada en el tiempo. Y más completa también. Porque yo nada más hice Instagram. Hay que hacer todo. ¿No? LinkedIn. El dribble. El todo. Entonces. Me parece muy muy interesante. Ver reflejado eso. De esta manera. Para que veas. Que a vos te funcionó. Yo no te lo había recomendado. Esto no nos conocíamos. Lo hiciste y te funcionó. Yo lo hice y me funcionó. Lo hice a un amigo y le funcionó. O sea. Esto es lo que funciona. Esto es lo que funciona. En la vida. Ir al gimnasio durante 90 días. Van a ver resultados. Hacer. Diseños durante 90 días. Van a ver resultados. Hacer entrevistas durante 90 días. Van a ver resultados. De acuerdo. Nada que con un poco de disciplina y constancia en 30 días y con un poco de paciencia no vayas a lograr. Me encanta. Me encanta porque esta es la respuesta a muchas preguntas que siempre me hacen. Chris, soy psicóloga. ¿Y tú crees que podría conseguir trabajo en UX? Este buen producto. O gente preguntándome. Últimamente me preguntan mucho. No sé por qué. Chris, se gana bien de diseñador. Yo sí. Yo les puedo decir cuánto se puede ganar como diseñador. ¿Cuál es el sueldo más alto de diseñador que conoces? Así no tenemos que hablar específicamente del tuyo. Cualquier diseñador que trabaje en California no gana menos de 200 mil dólares al año. Listo. Ahí está toda la motivación. Bueno, sí les motiva el dinero, obviamente, ¿no? Digamos, a ver, esto es en California viviendo acá los costos de vida, impuestos altos. Yo quiero que la gente que viva en Venezuela, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, que trabaje sin salir de ahí y que gane esa cantidad de plata porque es posible. O sea, hoy en día, si algo bueno trajo toda la pandemia es que eliminó de una buena vez para siempre las barreras geográficas. Hoy en día, tienen que entender sobre todo algo. Porque yo esté en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, no valgo menos. El valor que yo le aporto como diseñador es igual o más que uno que está en Nueva York, que está en Miami, que está en San Francisco. No sé, vendan por menos. Porque al pedir menos, el americano dice, este no es tan bueno, por eso pide tampoco. Por más que para mí, 2,000, 3,000 dólares sea mucho dinero y pueda mantener a mi familia o lo que sea, pidan lo que ofrece el mercado. Vayan a levels.fyi, vean cuánto gana un product designer. Pidan 10, 20% menos que eso. Estamos hablando que van a ganar. Si les va bien y hacen todos los procesos, 10, 12,000 dólares por mes. Claro. Y nos cambió la vida a todos. Nos cambió la vida a todos. Me cambió la vida a mí, literalmente. Hoy estoy acá gracias a que hice esos pasos. Me encanta. Bueno, Nico, yo creo que, nada, primero que todo te agradezco por haber grabado conmigo. Es un gran episodio que hacía falta. Porque el latinoamericano, como tiene esa costumbre, ¿no? De pensar que vale menos, de que no, no puedo ganar como ganan los americanos. Y la realidad es que sí podemos, ¿no? Y como dices tú, ya las barreras geográficas inexistentes gracias a la pandemia. Así que hay que aprovecharse de eso. 100%. Y sobre todo que no valemos menos. O sea, en WhatsApp, estamos hablando de WhatsApp, de unas aplicaciones con 2,000 millones de usuarios. Los diseñadores que estamos trabajando, uno de Paraguay, otro de México. O sea, acá no hay un latino que bajó de Marte y es una máquina, ¿no? Es tipo, es latino como yo y hablamos y nos reímos de las mismas cosas. Y nos mandamos memes de latino. O sea, se puede, se puede. Es cuestión de hacerlo nada más. Nico, y antes de despedirnos, ¿cuál es tu feature favorito de WhatsApp? Hay algo que realmente me fascina entender el impacto que tenemos acá cuando diseñamos. Que es pensar con empatía a los usuarios. Diseñar con empatía, que es uno de los valores de diseño. Imagínate que WhatsApp es tan amplio que diseñamos para gente que no sabe leer, que no sabe escribir. Gente que es muda, gente que es sorda, gente que es ciega, gente que habla en árabe, gente que habla en inglés, gente que habla en español. Campesinos, gente de negocios, empresas, empresarios, usuarios, abuelas. O sea, y hay features como las notas de voz. Habilitan a miles y millones de personas que no saben escribir a poder comunicarse entre la gente. Entonces, para mí es un honor estar acá. Tal cual. Bueno, yo te digo que mi feature favorito es poder adelantar los voice notes. Me parece que es una maravilla. Es como, gracias, por favor. Esto debería ser replicado en el resto del mundo. Sí. Y estas cosas que te toca vivir cuando estás acá. A mí me entrevistó, cuando estaba haciendo el proceso de entrevista, uno de los diseñadores, una eminencia en la compañía, que es el que había diseñado eso que vos decís. Yo le dije, ¿y vos qué diseñaste en WhatsApp? Yo diseñé los stickers, diseñé enviar, adelantar las notas a vos, diseñé tal cosa y tipo, wow, ¿puedo ser tu esclavo? Y me tocó ser mi par en el mismo equipo con él. Entonces, una locura. Bueno, ya saben, ya con eso saben, este, nada, todas las cualidades que tiene Nico que por ahí buscan entre ustedes, que seguramente también tienen sus propias cualidades que pueden destacar. sigan los consejos que le dio Nico. Y nada, y como siempre los invito a que le escriban al invitado por LinkedIn y le rompan las pelotas. Obviamente, recuerden que el invitado siempre va a responder cuando tiene tiempo y cuando la diferencia horaria le da, ¿no? Entonces, nada, gracias Nico. Twitter, arroba Nico, feliz de ayudar a quien sea. Dale, yo lo pongo en la descripción abajo para que le den clic o si no lo escriben y listo. Y nada, gracias a ti de nuevo por hablar conmigo y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final del episodio, como siempre. Un gusto, Cris, gracias por la invitación, un honor. ¡Suscríbete al canal!